Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión para hoy viernes 6 de mayo. Estos son nuestros titulares. Debido a la nueva reforma tributaria de 2016, se expresa que las fundaciones pequeñas deberán ser liquidadas. Habitantes de la vereda La Cascada expresan que Acua Occidente deberá llevarles su propia tubería para el acueducto. El domingo habrá restricción de motocicletas desde las 12 del mediodía. Y en deportes, Orso Marzo y América terminaron su participación en la Copa Colombia. Y Caterin Ibargüen ganó este viernes la primera parada de la Liga de Diamante. Hinchas de la América y del Deportivo Cali nuevamente llevan el espectáculo del fútbol a hechos bochornosos, esta vez en la vía que comunica a Palmira con los corregimientos de Palma Seca y Guanabanal. Una gresca entre hinchas de la América y del Deportivo Cali registrada anoche de este jueves entre la vía Guanabanal y Palmaseca dejó varias viviendas afectadas sin que se reportaran lesionados. El líder comunitario de Guanabanal anunció que estos hechos ocurrieron hacia las 7 de la noche cuando hinchas de la América viajaban en cinco buses hacia Palmira para acompañar el equipo en su juego contra el Orso Marzo. Estas personas fueron interceptadas en la vía por varias personas que tenían camisetas del Deportivo Cali con palos y piedras. Fue entonces cuando los hinchas de la América se bajaron con palos y hasta incluso armas de fuego, afirmó el líder. Dijo que después de varios minutos los hinchas continuaron su camino hacia el vecino municipio con normalidad. Sin embargo, de regreso a Cali, la pelea continuó sobre la vía. Frente al tema, la policía informó que por lo menos fueron 40 hombres de ambos equipos los que protagonizaron esta pelea. Explicaron que durante los controles a los buses antes de partir de Cali y Jumbo, se incautaron armas blancas y otros elementos cortopunzantes. Y debido a la nueva reforma tributaria del año 2016, se expresa que las fundaciones pequeñas deberán ser liquidadas. Por eso, la Comisión de Innotos está recolectando firmas para impedir este proceso. En el documento para la reforma tributaria se encuentra que en el capítulo 4, al ser firmado dicha reforma, se deberá retirar el 96% de las entidades sin ánimo de lucro. El argumento que tiene el gobierno es un argumento que nosotros estamos de acuerdo y es un argumento de peso. A través de muchas organizaciones y fundaciones de papel o de fachada se están lavando activos, se están manejando testaferratos, se están utilizando para campañas políticas. Y sabemos que es cierto, sabemos que es necesario que el gobierno meta en cintura a estas organizaciones. Pero también sabemos que estas organizaciones manejan grandes capitales, o sea que es un pequeño porcentaje las que captan grandes capitales y le generan lavado de activos al gobierno. Eso significa una pérdida, una fuga de patrimonio para el Estado. Hay pequeñas fundaciones que de verdad se comprometen con las personas que lo necesitan con la ayuda de la comunidad y no del Estado. Esas son las condiciones que se exigen en la nueva reforma tributaria. Tienen que nombrar un gerente con todo su gasto de empleamiento o de empleo. El gerente tendría que tener su pago mensual con todas las prestaciones. Esa es una de las condiciones que se le pide dentro de la propuesta de la reforma tributaria. Lo otro es que solamente pueden utilizar el 20% de los recursos captados para el mantenimiento de la fundación. Y lo otro es que si adquieren bienes, esos bienes tienen que ser enajenados durante cinco años. En el caso que te nombré del 20% para el mantenimiento de la fundación, significaría lo siguiente. Tú tienes una fundación y la fundación, digamos, tiene una captación por recursos que ha arañado de dos millones de pesos. Y el sostenimiento de tu fundación es de tres millones de pesos. Y tú solamente logras captar dos millones de pesos. Y te dicen que solamente puedes utilizar el 20% para la administración. Entonces, pues, ponte a pensar qué significaría eso. No vas a poder ni vas a ser viable. Lo que quiere decir que las fundaciones que no sean viables deben ser liquidadas. Por eso la Comisión de Innotos tiene una estrategia para poder impedir esto. La Comisión de Innotos creó un documento de 33 páginas donde se toma punto por punto, se revisa la propuesta de la Comisión de Notables, se hace la observación por parte de la Comisión de Innotos y se hace la propuesta dentro de la Comisión de Innotos para el gobierno. Porque aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al gobierno nosotros tenemos que proteger a la gente que está haciendo algo en beneficio de la comunidad y que está impulsando el desarrollo local, departamental y nacional a través de este tipo de acciones. Entonces, la invitación, si las personas que nos están escuchando, uno de esas que se unan con nosotros, nosotros estamos aquí en la ciudad de Palmira, en Cali, en Medellín, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Popayán, Pasto, Yumbo, Jamondí. Estamos saliendo a las calles en determinadas horas a recolectar las firmas. Por medio de la página comisión de Innotos punto la voz de la conciencia punto org pueden encontrar toda la información pertinente. Los habitantes de la vereda La Cascada desde hace 20 años tienen su acueducto. Sin embargo, Acua Occidente llegará a este sector para brindar su servicio. Pero la comunidad expresa que esta empresa debería traer su tubería o de lo contrario no estarán de acuerdo con las instalaciones. Los habitantes de la vereda La Cascada se encuentran muy preocupados debido a que ellos ya tienen su acueducto. Sin embargo, la empresa Acua Occidente entrará a prestar sus servicios, pero esta no invertirá en obra, sino con el acueducto que ya está. La comunidad rechaza este hecho. Nosotros tenemos un acueducto propio y la empresa Acua Occidente va a venir a prestar los servicios de agua potable acá en la vereda. Nosotros no nos estamos interponiendo al proyecto, sino que hoy hablo es por la comunidad, por los campesinos que dependen del agua que tenemos en la actualidad, que viven de animales, de plantas y estamos surgidos de nuestra agua, no queremos que nos la quiten. Este es el llamado que se le hace a la empresa Acua Occidente. Simplemente queremos que metan su tubería, que todo como se comprometieron desde un principio, pues que van a colocar tubería nueva para que no nos toquen la que nosotros tenemos porque la necesitamos. Es de anotar que el acueducto en la vereda La Cascada lleva más de 20 años. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, firmaron el proyecto por medio del cual se fomenta los cultivos de mora y fríjol en el centro del Valle del Cauca. Los beneficiados son los municipios del Cerrito y Ginebra. Es un proyecto con un recurso importante con el cual se busca beneficiar toda la cadena productiva de la mora. Va a beneficiar cerca de 250 productores de la zona de la heladera que cultivan en clima medio, con lo cual se busca fortalecer toda su capacidad productiva y comercialización. Vamos a entregar insumos, material vegetal, equipos y abonos y asistencia técnica para llevarlos casi a certificación de buenas prácticas agrícolas, porque aunque lograr esta certificación debe ser un compromiso del mismo productor, el gobierno del Valle les va a suministrar las herramientas para que lo logren, indicó el secretario de Agricultura del Valle, Guillermo Isaza. Se espera la transferencia de los recursos en las próximas semanas del parte del Ministerio de Agricultura, que aporta 2.000 millones de pesos y la gobernación aporta 452 millones de pesos. En la práctica lo que se busca es aumentar la capacidad productiva de los pequeños productores, mejorar los canales de comercialización y crear una línea de valor agregado que le dé mayor valor y mayores ingresos a los productores. Se le recuerda a toda la comunidad palmirana que el día domingo 8 de mayo, debido a la celebración del Día de las Madres, se prohíbe la circulación de motocicletas desde las 12 del mediodía. El fin es reducir la accidentalidad, lo cual se ha convertido en el pan de cada día en nuestro municipio. Con el fin de reducir los índices de accidentalidad que normalmente se presentan en fechas especiales, se decretó la restricción del tránsito de motocicletas para este domingo, que conmemora el Día de las Madres. Estadísticamente en Colombia, la mayor cantidad de accidentes se presentan en estas fechas especiales, como el Día del Amor y la Amistad, las celebraciones de diciembre y fin de año, el Día del Padre y el Día de las Madres. Se le informa a la comunidad que la restricción para el tránsito de motocicletas comenzará a regir desde las 12 del mediodía de este próximo domingo 8 de mayo y hasta las 6 de la tarde del lunes festivo 9 de mayo. A continuación, los indicadores económicos para este fin de semana a través de CNC, el enlace de las noticias. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información, aquí en CNC, el enlace de las noticias. Casa del Adulto Mayor, la estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional, en la casa del Adulto Mayor, la estancia. Y usted, tranquilo, hogar de amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia, en CNC Noticias lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. MFK, encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda, estilo y gran calidad en prendas, calzado y accesorios para ti. Encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro, local 238, nivel 2. Info 285-9997. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro, nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Tenemos para ti los mejores servicios a través de Servimotos, revisión técnico-mecánica y de gases para tu motocicleta en tan solo 10 minutos. Ubícanos en la calle 42, número 34, B63. Complementa todos los requerimientos legales con Algar Seguros, comprometidos con todos los servicios de SOAT para tu moto y automóvil. Ubícanos en los centros comerciales de Palmira. Además, te brindamos un sitio diferente para tus exámenes médicos, especializados para la expedición de licencias de conducción en CRC, el Centro de Reconocimiento para el Conductor. Ubicados en la calle 47, número 34, C37. Santa Teresita, Servimotos, Algar Seguros y CRC, unidos y comprometidos para ti. En diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía eléctrica que necesites. Apagar, paga. Academia de Baile Expresión Danza, formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailoterapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Óptica más visión mundial. Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes, examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti, contamos con sistema de separado. Óptica más visión mundial. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Centro de belleza Jorge Benavides, te brinda excelencia para tu imagen y belleza. Ubícanos en la calle 35, número 2835. Info 316-622-4953. Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo. Estamos de regreso con ustedes en CNC, el enlace de las noticias. Hablando de más información, el Ministerio de Justicia decreta emergencia carcelaria en Colombia. Debido a la mala situación que atravesa la salud en el país, que no es ajena a los centros penitenciarios. A esto se le suma el problema de hacinamiento. El ministro de Justicia decretó este viernes la emergencia carcelaria ante los problemas de prestación de servicios médicos en 74 establecimientos carcelarios. Según indicó el ministro, no hay personal suficiente para atender la manera prioritaria a los internos con VIH, que son 611, con cáncer, que son 89, con diabetes, 1.111, EPOC, 188 y psiquiátricos, 2.884. La cartera de justicia explicó que las declaratorias de emergencia le otorgan facultades especiales al director del INPE y a la unidad de servicios penitenciarios para tomar acciones espíritas en términos de contratación directa a obras de mejoramiento en unidades de sanidad, comprar medicamentos y atención urgente de servicio de salud. Las primeras medidas adoptadas a la declaratoria por parte del ministerio son realizar brigadas de salud inmediata, desarrolladas conjuntas y articularmente por la red social de apoyo conformada por las direcciones sesionales de salud y los departamentos ONG y la Fuerza Pública. Igualmente, se anunció la modificación del manual de funcionamiento a cargo del INPE para que los profesionales de la salud, que son actualmente funcionarios del área administrativa, puedan realizar funciones asistenciales. Como medida inmediata, también se determinó ejecutar en brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación en las áreas de sanidad en los establecimientos de reclusión. De acuerdo con el ministerio, estas medidas urgentes no dejan de lado la estructuración de la solución de fondo de la crisis y respetan una situación inmediata a resolver. El próximo martes se realizará una reunión para definir un plan de acción a tomar durante estos meses. Tal como ya lo habían advertido algunos analistas, el fenómeno del niño afectó los precios de los alimentos y, por ende, provocó un incremento en la inflación. De acuerdo con los resultados que entregó este jueves el DANE, los alimentos mostraron la variación más alta del país con un aumento del 8.71% en los primeros cuatro meses del 2016. En ese mismo lapso, la inflación en Cali se ubicó en el 4.44%, más alta que la del promedio del país, incluso por encima de la meta que había previsto el emisor. En los últimos 12 meses, con corte abril, saltó a 8.58%, también superior a la que registró Colombia de 7.93%. Se espera que la normalización de la producción de alimentos y el ajuste en precios de los costos de producción permitan que se registre una reducción en precios en el segundo semestre del año. La inflación del país en el mes de abril se ubicó en 0,50%. Según DANE, el grupo con mayor variación fueron los alimentos, vivienda, tuvo menor variación y la diversión se mantuvo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reveló este jueves que la inflación del mes de abril del 2016 fue del 0,50%, una cifra inferior al 0,04 puntos porcentuales de la registrada en el mismo mes del 2015, cuando fue del 0,54%. Según la entidad, el grupo de gastos que registró la menor variación mensual fue el de vivienda, con el 0,14%, en abril de 2015 fue del 0,51%. Por su parte, el grupo de alimentos registró una variación mensual de 1,26%, en abril de 2015 fue del 1,01%. Los alimentos que registraron mayores variaciones de precios fueron la alberja, la cebolla, la papa, carne de res y el almuerzo, el popular corrientazo, con el 0,92%. Los de menor variación de precios fueron la zanahoria y otras hortalizas, como legrumbres frescas. La variación del año corrido entre enero y abril del 2016 fue del 4,07%. El grupo con menor variación en el año fue la diversión, con el 1,29%, entre enero y abril del 2015 fue el 0,53%. Los alimentos que registraron variación negativa en sus precios fueron la yuca y el tomate. Las variaciones totales del índice de precios consumidos para cada mes del 2016 han sido al 1,29% para enero, 1,28% para febrero, 0,94% para marzo y el 0,50% para abril. De mayo de 2015 a abril de 2016 la variación fue el del 7,93%, de mayo de 2014 a abril del 2015 fue el 4,64%. El Ministerio de Defensa calificó a las bandas criminales como grupos armados. Esto le permitirá poder incluir en las acciones de las Fuerzas Armadas y poder utilizar todo nuestro músculo institucional donde se incluyen los bombardeos. En el marco de las sesiones especiales de la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo un anuncio trascendental. De ahora en adelante, las Fuerzas Armadas, tanto Policía como Ejército, podrán usar toda la fuerza del Estado, sin excepciones, para combatir a las tres bandas criminales más poderosas del país, el Clan Úsuga, los Puntillos y los Pelusos. Gracias a la Directiva 15 del 2016, anunció el alto funcionario, ya podemos utilizar todo el músculo institucional contra estas tres bandas del crimen organizado. En pocas palabras, se permitirán bombardear a estas estructuras criminales. Si bien el ministro no hizo una mención explícita a este punto en la intervención ante la Comisión Segunda, se habló de un panorama más abierto para la lucha contra estos grupos armados. Dijo que esta nueva directiva se aplicará contra quienes hayan atentado contra la fuerza pública y contra la población a quienes tengan campamentos, a quienes tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y presencia en el territorio. La directiva, que reemplaza la 14 de 2011, tiene otro cambio fundamental. Después de casi una década, el ministro de Defensa dejó a un lado el apelativo de demandas criminales, Bacrín, y denominó esta estructura ilícita a grupos armados organizados, GAO. A continuación, vamos con todo el panorama nacional, las noticias de nuestra región y el país a través de CNC. El enlace de las noticias. Las dificultades financieras del HIV persisten. Sin embargo, su gerente, Dimas Antonio Martínez, logró la liberación de 5 mil millones de pesos que permitieron reducir el pasivo nominal de tres meses que venía acumulando el hospital. Esos tres meses fueron ya disminuidos a dos a despensas de unos recursos provenientes de una sesión que hacen frente a la gobernación del Valle, de recursos de una de las EPS en Sanar, que nos da 5 mil millones para el pago, pero nuestra nómina vale 10 mil millones. Con 5 mil solamente podemos pagar a algunas de las cosas que necesitamos. La verdad es que la situación financiera del hospital continúa en cuidados intensivos. El gerente destaca que si bien persisten los atrasos por parte de las EPS, la funcionalidad del centro hospitalario continúa y atiende a la población que solicita sus servicios. Bueno, las EPS vienen con una cartera que se estima está alrededor de 120 mil millones, de los cuales son más o menos 60 mil millones provenientes de EPS que se han liquidado. La antigua CaliSalud, el Caprecon, que todavía está en un proceso de liquidación. Hay algunas cosas de Salucop, hay algunas cosas de Cóndor, que todavía están pendientes y que están más o menos por el orden de unos 70 mil millones. Además es importante que la comunidad se entere que hay pacientes que no reciben en ninguna otra institución y que solo pueden ser recibidos aquí, porque aquí no tenemos la connotación de decirles no más. En lo que respecta al apoyo recibido durante esta crisis por parte del Ministerio de Salud, esto dijo el doctor Martínez. El Ministerio no nos manda ningún dinero si no está supeditado a un proyecto previo. Del Ministerio recibimos 1.500 millones para el funcionamiento del Banco de Sangre y fue vital esos recursos que se recibieron desde el año pasado. Más bien lo que hace el Ministerio es hacer la gestión frente, el Ministerio y la misma Superintendencia Nacional de Salud, hacer la gestión frente a las diferentes EPS del mercado, porque son ellos nuestros deudores. Por el momento sigue pendiente el atraso salarial con el personal de especialistas y medicina general, por lo que en horas de la tarde Martínez asistió a los juzgados de Cali para lograr la entrega de más recursos y conseguir que en los próximos dos meses se reduzca la deuda con los galenos de Levaristo García. Una circular fue enviada este martes a los funcionarios del anterior Hospital Departamental de Cartago para notificarles que ya no pueden continuar en las instalaciones del centro asistencial. Ya me llegó este documento que dice que se les informa que en los próximos días el Hospital Departamental de Cartago es en liquidación, procederá a cambiar de sede. Comedidamente les solicito que organicen el inventario a su cargo, tanto de bienes muebles como de archivo para ser trasladado. Lo envía la doctora Blanca Elvira Cortés Reyes, la gente especial liquidadora. No sé para dónde será que nos van a mandar. El caso es que ya nos mandaron a la circular, que debemos estar pendientes y al día con el inventario para poder trasladarlos de la sede. En ese caso, si los van a sacar del actual centro médico y enviarlos a otras instalaciones, ¿quiere decir que van a abrir un nuevo hospital departamental? Supuestamente el Hospital Departamental de Cartago, según dicen, ya está en el papel. Como las personas que no nos han dado ninguna razón sobre la liquidación o si nos van a indemnizar o qué, entonces nos van a tener en un lugar fuera de esta institución mientras que organizan algo. Lo que pasa es que, según tengo entendido, están solicitando a la gerente liquidadora que desocupemos la institución para poder entregarse todo el resto al Hospital San Juan de Dios. Respecto a los rumores que circulan de que a estos funcionarios los enviarán a una vivienda en el barrio El Prado, aseguró el sindicalista. La verdad no nos han informado, solamente nos informaron así, que próximamente nos cambiarán de sitio, pero no nos han dicho a qué parte vamos. Para los funcionarios este es un verdadero atropello. Yo diría que atropello desde el principio porque yo creo que más que atropello para nosotros los funcionarios es para la población en general. No sé, no entiendo ante quién hay que intervenir, hablar, decir, para que atiendan a toda la población norte de la caucana sin ningún reparo. Es que no es posible que a estas alturas todavía estén mandando a la gente para Pereira por cualquier problema que tengan. Por ejemplo, una compañera que tenemos acá, fue a, desde la nueva EPS, fue a que la atendieran y le dijeron que si era una urgencia, que la mandaban para la ciudad de Pereira, para el Hospital San Juan de Dios, Los Rosales, Los Rosales, perdón, Los Rosales en Pereira, porque aquí no había forma de atenderla. Me parece, pues, el colmo que si es una urgencia de acá hasta Pereira, o sea que nos tenemos que morir todos para poder que nos atiendan. Eso está bien delicado. Yo no digo que el problema sea de uno o del otro, sino que yo creo que el problema más grande aquí es la población, que no se ha tocado para que esto no suceda. Claro que nosotros como funcionarios sí queríamos que el hospital departamental siguiera siendo como tal, porque la población debe ser atendida bajo todo concepto, la población solamente de Cartago, sino del norte del valle, porque es que no es posible que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, no tengan atención aquí en Cartago, que esto aquí no es una vereda, esto ya es una ciudad, ¿cómo así que no tiene hospital? Esto es inaudito. En ese orden de ideas y de una manera más diplomática, a los empleados del hospital departamental los están corriendo del lugar, donde algunos prestaron servicios a los ciudadanos en varios aspectos de la salud por más de 30 y 35 años. El economista Roberto Junguito Bonek, en diálogo con CNC NETUICIAS, aseguró que los retos que enfrenta la banca en el sector rural son importantes para revitalizar la agricultura colombiana y el desarrollo rural integral de cara al postconflicto. ¿Cómo mejorar las instituciones bancarias y financieras rurales para estimular la agricultura? Esto es importantísimo también, visto en términos del postconflicto, usted se recuerda que el primer punto de la agenda es el desarrollo rural integral. Entonces aquí va a haber una buena discusión por parte de un lado de cuál es el rol de los bancos comerciales, de los miembros de Asobancaria, cuál debe ser el rol del banco agrario, si se deben modificar o no las políticas de Finagro. El exministro de Hacienda indicó que es de resaltar el tema de la educación financiera que permita darles a los agricultores herramientas para que manejen sus cuentas de ahorro sin ningún temor y para que accedan con facilidad a depósitos y préstamos. Yo creo que, digamos, a los agricultores en general se les debe dar una educación sobre las ventajas que tiene el sistema financiero, cómo manejar sus cuentas y cómo adaptarse a este mundo muy moderno que estamos viendo en este foro donde se ven sistemas tecnológicos, el uso de los celulares inclusive para hacer transacciones financieras. La realidad es que la tasa de crecimiento de la actividad agropecuaria viene siendo muy baja y el sector ha venido perdiendo importancia relativa en la economía nacional, agregó Junguito. Desde este viernes comienzan las multas pecuniarias para aquellos motociclistas que infrinjan la norma de tránsito que hace referencia al decreto emitido por el gobierno local de restringir el transporte de estos vehículos después de las 12 de la medianoche. A partir de este viernes, pues, se inicia el decreto 040 que habla de la restricción de motos a partir de las 12 de la noche, viernes, sábado, domingo, festivo y también dar claridad que los vehículos que se estacionen en los sitios o establecimientos nocturnos serán inmovilizados y también serán sancionados. La medida ha creado cantidad de críticas e inconformidades en las redes sociales. Esta medida lo que busca es salvar vidas. Sabemos y entendemos que algunas personas se sienten incómodas pero también el decreto es claro. Aquellos ciudadanos que por su actividad comercial requieran o necesiten el permiso Secretaría de Gobierno lo está expidiendo. Quiere decir que si usted va con el permiso pues no tendrá ningún inconveniente pero si lleva el permiso y además va en estado de embriaguez será sancionado. Por periodo de 90 días estará en emergencia este decreto que como se recuerda solo aplica para los días viernes, sábados, domingos y lunes festivos de 12 de la medianoche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Pausa para comerciales ya regresamos con más información aquí en CNC el enlace de las noticias. En el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira contribuimos en la disminución de la accidentalidad vial y la contaminación atmosférica con un minucioso diagnóstico aplicando la tecnología de punta con el fin de que todos los ciudadanos tengamos derecho a una vida sana brindando así una cultura constante a la ciudadanía en general. Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira 20 años. Óptica más visión mundial monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti contamos con sistema de separado óptica más visión mundial. Naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida Usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino Sala de Velación Pensiona Suat y Pensionados del Seguro Social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272-8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los bandiratos Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira MFK MFK encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda estilo y gran calidad en prendas calzado y accesorios para ti encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro local 238 nivel 2 info 285-9997 Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Palmira haz parte de nuestra familia Mandala matrículas abiertas para técnico laboral por competencia en estética cosmetología alta peluquería manicure y pedicure no pierdas esta oportunidad inscríbete ya Academia Mandala Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias lo escuchamos CNC el enlace de las noticias Academia de Baile Expresión Danza Formación Integral en Cultura Física Salud Clases de Baile Personalizadas y Grupales Programas para el Adulto Mayor Planes de Vacaciones para niños y jóvenes Clases empresariales Montajes coreográficos Vals 15 años y matrimonios Show profesional de bailarines Recreación y horas locas Bailoterapia En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza con calidad y profesionalismo Te esperamos Centro de Diagnóstica Automotor Llano Grande Nuestro servicio Rapidez y Cercanía al Centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado Centro de Diagnóstica Automotor de Llano Grande Cerca al Centro e inmediata atención Ubícanos en la Carrera 34 Número 3155 Bodega 3 Informes 275-1131 La Santiago Transforma tu Mundo Inscripciones abiertas en Cali y Palmira PBX 518-3000 Extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co Inscríbete ya En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías dejar la luz prendida también asusta desde Diesel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar consume solo la energía eléctrica que necesites apagar paga De vuelta con todos ustedes mil gracias por siempre preferir la mejor información a continuación vamos con todo el tema deportivo y nuestro compañero Oscar Sanz Gracias Lucía Buenas noches bienvenidos a los deportes Orso Marzo y América terminaron su participación en la Copa Colombia con un empate en el estadio Francisco Rivera Escobar ahora cada uno seguirá su camino el fin de semana pero en el torneo de ascenso los dos equipos salieron a dar lo mejor un Orso Marzo queriendo hacer valer su localía así es como se disputaron los dos tiempos el protagonista del gol Mario Ramírez Sí, eso es lo que se quiere lo que se busca uno como profesional de trabajar todos los días para los fines de semana y entre semana que es la Copa poder entregar todo de uno y creo que se ve reflejado no solamente de mí sino de todo el grupo y el profesor estaba buscando de que el grupo tuviera continuidad y que se afianzara mucho y era no perder para llegar con una gran confianza a la ciudad de Villavicencio sabemos de que nos vienen retos grandes venimos de tres partidos perdidos pero bueno de la mano de Dios y de mano del trabajo del cuerpo técnico creo que vamos a hacer un gran trabajo el día domingo en Villavicencio Por su parte el América puso un equipo mixto una de los jugadores figura del equipo rojo fue el debutante con el equipo escarlata Contento por la oportunidad que me da el profe contento porque hice las cosas de la mejor manera y no, seguir así Camilo pertenece al grupo Sub-20 y los objetivos es poder estar en el equipo profesional El día que me suban al equipo profesional trabajaré de la misma manera para aportarle al equipo Por último el técnico librero se aseguró que este es un buen partido que recupera la confianza para terminar este primer semestre Tenemos la motivación de lo que hizo el grupo hoy él se va contento y para su casa a saber de que de que tenemos un gran potencial y que en la medida en que recordemos y entendamos de que somos uno un grupo unido que tiene unas ideas y que en el terreno de juego cuando las expresamos podemos ser contundentes nos va a colocar entre ese sueño de estar cuando termine la última fecha de esta primera vuelta entre los ocho clasificados Y precisamente uno de los referentes del equipo palmirano es Alexander el Conejo Jaramillo Él ha sido expulsado en varias ocasiones y esto manifestó acerca de su comportamiento en las canchas De las cuatro fechas que faltan para el equipo Orso Marzo Palmira en el torneo de ascenso dos son en casa El referente del equipo el de experiencia habló de la mala racha y de sus expulsiones No, la verdad no sé no sé qué estará pasando la verdad que también me hago esa pregunta llego a la casa y miro qué es lo que estoy haciendo bien qué es lo que estoy haciendo mal y no, no encuentro preguntas ni respuestas a la situación por la cual estoy pasando en este momento en el tema este de las expulsiones hablo, me expulsan pego, me expulsan y la verdad que ya tan reiterativamente sí lo va aburriendo a uno se pone uno cada vez más tenso la ansiedad lo va sacando a uno también del estado en el cual debe estar uno y bueno ahora solo queda esperar que pase esta racha este mal momento por el cual estoy pasando en ese tema y bueno esperar a ver qué es lo que pasa claro y más uno como grande que es jugador de experiencia le da a uno pena le da a uno pena porque a uno lo traen acá para aportar para ser un ejemplo como se dice y la verdad que estarme pasando lo que me está pasando no es bueno ni para mí ni para el grupo están agradecidos con la gente de Palmira y esperan retribuir con triunfos en lo que queda de este torneo siempre hacemos un llamado para que la gente nos acompañe y la verdad es que han acompañado entonces ahora solo quedan otros retribuirles ese esfuerzo que ellos hacen en sacar la plata y comprar una boleta para ir al estadio la verdad hay un muy buen grupo desafortunadamente como te dije ahora estamos pasando por un momento complicado pero que la verdad que la confianza que tenemos por parte de todo el cuerpo técnico sigue siendo la misma nosotros no podemos desconocer de que hace cuatro meses cuando empezó este proyecto se nos entregó el corazón de parte de ellos la colombiana Catherine Ibargüen tuvo dos saltos inválidos pero esto no fue motivo para liderar con 10 puntos y conseguir su victoria número 32 de manera consecutiva el mejor salto de la colombiana quien lidera con 10 puntos fue el quinto el segundo lugar fue para la venezolana Yulín Marrojas con 14,92 metros y el tercero para la jazaja Olga Ripakova con 14,61 metros de otra parte el equipo nacional de baloncesto femenino termina el microciclo que se llevó a cabo en nuestra ciudad de cara a un evento internacional el técnico y sus jugadores están optimistas con lo que será la participación en este torneo por estos días Palmira es epicentro del baloncesto nacional la tricolor se prepara para afrontar un torneo a nivel suramericano muy contentos de estar acá en la ciudad de Palmira nos han acogido muy bien acá tanto la organización de Indervalle como la gente de Palmira este equipo se está preparando para el próximo campeonato suramericano de mayores el cual se realizará en la ciudad de Barquisimet Venezuela del 20 al 28 de este mes ya se han sorteado los grupos Colombia ha quedado en un grupo con Brasil Chile Uruguay y Paraguay nuestras expectativas pues aunque tenemos un equipo que combina juventud y experiencia y de pronto el tiempo de preparación no ha sido muy largo son estar entre los cuatro mejores equipos del certamen sabemos que para eso que vamos a tener que competir duro con Chile principalmente que es uno de los rivales más fuertes ya quedamos por descontado que el equipo de Brasil tiene una superioridad muy marcada en el baloncesto de esta región suramericana este microciclo terminará este viernes y se desplazarán después para Venezuela disputar el suramericano una de las referentes habló del grupo como el 80% de la nómina que está preseleccionada está reunida aquí en Palmira y hemos avanzado ya en lo que ya el profesor Cuenca tiene planeado y rumbo a Medellín que ya es este fin de semana nos reuniremos todo el grupo Brasil pues es un contrincante pues difícil de ganar no es imposible pero pues es difícil por toda la trayectoria y su preparación ya que viene con miras a los Juegos Olímpicos Chile es un contrincante con el que siempre hemos disputado y han sido partidos inciertos así como ellas lo pueden ganar nosotros también Paraguay y Uruguay siempre le hemos ganado entonces pues yo creo que hay posibilidades de poder clasificar a finales del presente mes será el evento suramericano la cámara de decisión del comité de ética de la FIFA sancionó este viernes con una inhabilitación de por vida de toda actividad ligada con el fútbol al chileno Sergio Jadué expresidente de la Federación chilena y ex vicepresidente de la Conmebol y también al colombiano Luis Bedoya expresidente o mejor ex vicepresidente de la Conmebol y ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA las investigaciones contra los dos ex dirigentes del fútbol se iniciaron el 4 de diciembre de 2015 Bedoya que fue también presidente de la Federación colombiana de fútbol había renunciado el pasado 9 de noviembre a su puesto una decisión que la prensa colombiana vinculó a la investigación de la justicia norteamericana contra altos dirigentes de la FIFA todo por asuntos de corrupción con esto de momento terminamos con los deportes hacemos la siguiente pausa para comerciales aquí en CNC el enlace de las noticias Academia de Baile Expresión Danza formación integral en cultura física salud clases de baile personalizadas y grupales programas para el adulto mayor planes de vacaciones para niños y jóvenes clases empresariales montajes coreográficos vals 15 años y matrimonios show profesional de bailarines recreación y horas locas bailo terapia en Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza con calidad y profesionalismo te esperamos Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios en vivienda cuidados alimentación pasadía actividades lúdicas y culturales estamos ubicados en la carrera 31 número 2635 diagonal a la registraduría nacional en la Casa del Adulto Mayor La Estancia y usted tranquilo Hogar de Amor Espacio Vital Spat un sitio ideal para relajar armonizar y embellecer tu cuerpo mente y espíritu en Espacio Vital Spat encuentra terapias faciales y corporales terapias alternativas Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital Spat para parejas Espacio Vital Spat porque tú lo mereces restaurante come pues deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional deguste además de nuestros suculentos desayunos restaurante come pues carrera 22 número 3017 servicio a domicilio al 316 425 52114 o al 315 325 2041 Palmira tenemos para ti los mejores servicios a través de Servimotos revisión técnico mecánica y de gases para tu motocicleta en tan solo 10 minutos ubícanos en la calle 42 número 34 B63 complementa todos los requerimientos legales con Algar Seguros comprometidos con todos los servicios de SOAT para tu moto y automóvil ubícanos en los centros comerciales de Palmira además te brindamos un sitio diferente para tus exámenes médicos especializados para la expedición de licencias de conducción en CRC el centro de reconocimiento para el conductor ubicados en la calle 47 número 34 C37 Santa Teresita Servimotos Algar Seguros y CRC unidos y comprometidos para ti Centro de Diagnóstica Automotor Llano Grande nuestro servicio rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande cerca al centro e inmediata atención ubícanos en la carrera 34 número 3155 bodega 3 informes 275-1131 si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias lo escuchamos CNC el enlace de las noticias Centro de Belleza Jorge Benavides te brinda excelencia para tu imagen y belleza ubícanos en la calle 35 número 2835 info 316-622-4953 Jorge Benavides bienestar para tu cuerpo tienda de blusas luz marina alta costura que quieres vestirte o lucirte elige lucirte con las finas blusas en lino sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles nos especializamos en blusas caladas y bordadas luz marina alta costura prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com óptica más visión mundial monturas en todas las marcas y materiales como acetato aluminio y TR lentes bifocales lentes monofocales lentes progresivos lentes de descanso y lentes ocupacionales tenemos los mejores profesionales certificados disfruta por la compra de tus lentes examen completamente gratis además de excelentes descuentos para ti contamos con sistema de separado óptica más visión mundial palmira servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente aqua occidente entregamos lo mejor en cada gota y así vamos llegando y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día aquí en cnc el enlace de las noticias debido a la nueva reforma tributaria de 2016 se expresa que las fundaciones pequeñas deberán ser liquidadas habitantes de la vereda de la cascada expresan que agua occidente deberá llevarle su propia tubería para el acueducto el domingo habrá restricción de motocicletas desde las 12 del mediodía y en deportes orzo marzo y américa terminaron su participación en la copa colombia y caterini barguen ganó este viernes la primera parada de la liga de diamante hemos llegado al final de nuestra emisión aquí en cnc el enlace de las noticias nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes muy buenas noches y feliz fin de semana